Continuamos, continuamos con más información. En Campeche, los filtros carreteros sanitarios continúan operando para la detección de posibles casos de COVID-19. Aunque la fase 3 de la contingencia sanitaria por el coronavirus fue decretada hace unos días, el flujo vehicular en las principales entradas a la ciudad es considerable. Ante ello, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, mantiene activos sus filtros sanitarios, en los que viajeros cooperan y participan de buena manera. No, sería bueno, es bueno, es muy bueno porque es muy peligroso, hasta ahorita hay gente que no cree en eso, pero no es bueno que lo siga aplicando para nosotros, es bueno para todos. Creo que sí, estamos seguros de que con esto que están haciendo están cuidando a la población. Sí, sí, vale la pena esperar un poco más, no nos queda de otra. Y sí, sí, sí está bien lo que están haciendo. En estos filtros se procede a la detección de las unidades. Tanto a los pasajeros como conductores se les realiza un breve test para conocer un poco del historial del estado de salud. Se les brinda información referente a las medidas preventivas de la enfermedad y se toma la temperatura. De tener arriba de los 38 grados se les pasa a una valoración médica. Es importante que la población solo viaje si existe la necesidad. A veces uno sale por necesidad, en este caso nosotros, yo en mi caso voy por insumos porque pues tenemos una tortillería, tenemos una planta de agua, que son cosas que en realidad pues no pueden dejar de funcionar y necesitamos los insumos y por eso salimos. Si no, pues no tendríamos absolutamente nada que salir. Claro que sí, de preferencia no salir. Digo, nosotros salimos porque tenemos de verdad mucha necesidad, pero invito a la gente que no salga. Por lo pronto la parte más crítica de la fase 3 está por llegar y los contagios dependerán de qué tanto la población haya adoptado las medidas dispuestas por las autoridades de salud. Con imágenes de Francisco Kev, Leonardo Alan, Noticieros Televisa.